El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó que el primer semestre del 2021 se desarrolle la metodología bimodal de clases teóricas no presenciales y detalla otras disposiciones. Dicha decisión se da debido a la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país y de acuerdo a la reunión número 2-21, los estudiantes de primer año desarrollarán sus clases teóricas y laboratorios de forma no presencial.